Buenas a todos y bienvenidos al Bosque del Argon ¿Qué es el Bosque del Argon? Pues uno en el que hay Argon ¿Sabéis qué es el Argon? Pues es un mineral ¿Qué tonterías dices? Pues que voy a jugar con la Tommy Gun Versión 1918 O 1914 No sé cuál era, pues esta Que lleva una skin torre rara puesta Con esa mira torre rara, pues con eso vamos a jugar ¿Pero por qué vas a jugar con eso? Que te calles la boca y me quieres mirar el gameplay Que esto es un clásico Battlefield 1 Que tiene mejores gráficos que muchos juegos Bueno, muchos juegos de ahora ya no Porque después de jugar el Greystone Warfare Que tiene Unreal 5, me parece que los gráficos de Battlefield 1 Son pobres y mira que hasta la fecha me parecían De los mejores, pero los de Greystone es que son espectaculares El motor Unreal 5 Parece una puta película Y mira que yo estaba Enamorado de los gráficos de Battlefield 1 y Battlefield 5 Pero es que de verdad, os lo juro El cambio es tan brutal ¡Ay señor, señor, señor! ¡Joder, furta! Creo que más bajan que haya uno Lo dicho, me parecían hasta hace nada espectaculares Pero es que ahora los gráficos de estos se ven en plan ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia, las balas de estas casan, eh! Joder, la manía de la recarga Me quedan balas en el cargador Me pongo a recargar y me matan por eso Pero es buenísima ese arma también, eh Hay que decirlo Y va muy bien de cadera El aniquilador de trincheras va espectacular Porque llevo el de trincheras, correcto Que es para no apuntar, efectivamente La pinche putada es que a mi equipo lo aniquilen Y tengamos que salir atrás Porque entonces vamos a ser nosotros los que pierden ¿Apretáis o nada? ¿Si los gráficos de Battlefield 1 son mejores que los de otro juego? Sí Completamente y 100% de acuerdo Nos revientan ahí La putada de llevar asaltos es que no llevo médico Si no llevo médico Me jodan Y vienen por aquí ya Esto del puto tiene mi enemigo ahí, tío Cuidado ¿Perdona? ¿En la cabeza? ¿Perdona? Se les está mal El equipo me ha tocado Se cuelan por todas partes Nos van a dar una paliza, gente Nos va a caer una paliza, eh La del pulpo, además, eh Se están colando por todas partes Por la derecha ya se han colado Van a entrar hasta la cocina Claro, es que tiene 20 balas El puto aniquilador $%&%days No Ah No No A No No Es que no puedo avanzar Tengo que coger el médico Quería jugar de asalto con otro arma O me cojo el ágelriegel O me cojo el médico Tengo que coger el médico No hace falta medicinas No es que no hay nadie Cubriendo ningún pasillo Es que están todos muertos Lo que os he dicho Si que se iban a colar por todas partes Bueno me ha sobrevido Alguien de la escuadra Pero ya lo he dicho Que se iban a colar por todos lados Y todavía queda un tipo Está todo el equipo enemigo delante Y ese está ahí defendiendo El punto trasero Solo No un puto lanza Llamas De todos los jugadores Que podría haber A la mierda No un puto lanza Ya está ¡Vale! 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 No puede ser, ¿verdad? Que le falla la bayoneta, tío ¡Mierda! Tío, el equipo enemigo va demasiado fuerte Pero, tío ¿Cómo me vas a matar desde ahí? Que esto es Batel Cielo, ¿no, compadre? Con la gel de aire de ahí, vaya precisión, macho Mi equipo está en la mierda Madre mía Es el último de la patrulla, ¿no? Vamos a ver si podemos poder salir en él Hostia, tío, macho ¿En serio? Pero todavía hay minas, tío ¿Qué necesidad hay de tener minas, tío? Oh, por favor, qué dolor me está Este, qué partida más horrible Por favor, me ha tocado, ¿eh? Qué partida más horrible, tío Que no se puede avanzar por ningún sitio, tío Y mi equipo ha corralado, macho Visión, tío, ins you Aquí, el equipo interventions ¡Suscríbete! Si a mí no me cubren la derecha... ¡Suscríbete! ¿Dónde está el resto del equipo que no avanza, tío? Casi ni les veo, tío. En el contraste de colores que tengo casi ni les veía ahí. Yo creo que a lo mejor ahí, si me meto con el 1917, les hago más daño, eh. ¡Venga, no me falles con el puto sniper, tío! ¡Joder! ¡Qué asco de servidor, de verdad! La gente aquí sabe demasiado, tú. 18 o 6 que llevan algunos, tío. No me estás contando, tío, con niveles bajísimos. Y este 15-5 con nivel 29 que acaba de hacerse la cuenta, tío. Se verá, puto juego de mierda, macho. Y el anti-cheat solo lo dejan en... En Battlefield 5, claro. En Battlefield 5, claro. No lo actualizan a Battlefield 1, no. ¿Para qué vamos a poner el nuevo anti-cheat en Battlefield 1? Que la gente lo sigue jugando todavía, claro. ¿Para qué vamos a poner el anti-cheat a un juego que la gente sigue jugando? Ese... Ese no. ¿Eh? Un saludo. ¡No, pero no es de él! ¡UEVO! ¡Faño, déjame! Y, meissa. ¡Ese! ¡Faño, déjame! ¡Faño! ¡Faño, déjame! ¡Faño, déjame! ¡Faño! ¡Pero Kain tiene el cañón! ¡Pero Kain tiene el cañón! ¡Pero Kain tiene el cañón! ¿Avanzar, salir de ahí? ¿A dónde va el del tren para atrás? ¡Pero Kain! me acabo de su puta joder te sale disparando ¿qué pasa el tío este macho? ¿qué pasa por uno? me dispara otro por la espalda tío me están haciendo mierda desde el múltiple pero mi equipo es que no vale pero tío es la bandera que acabáis de coger ¿por qué siguen peleando en eco? ¿queréis salir en otra parte en el puto tren y tomar toda la espalda para recuperar el mapa? que no saben jugar a Battlefield tío que han pasado años y no saben jugar para el puto Battlefield que para eso está el tren para aprovechar y coger desde la espalda y ahora vamos a perder el tren y vamos a acabar en el punto de partida en la puta primera partida tío no es que es increíble es que no saben jugar macho no tienen ni puta idea de jugar a Battlefield hombre ya no tenemos tren y ahora tampoco tenemos bandera detrás de ellos si es que son unos putos imbéciles para qué ¿en serio? es que ni les veo me están dando un desastre de partida y si me voy a saco con el asalto no me procura si me gana si da igual si es que tampoco me voy a poder multiplicar yo solo o me ha matado otro por detrás bastante me he cargado lo malo si coge ese asalto no me puedo curar y si me puedo curar estoy solo porque nadie nadie acompaña el ataque y lo que os he dicho de todas maneras esto está condenado el fracaso así que me voy a dar igual madre de dios tío imposible salir me estoy viendo el cañenazo en el pecho no me voy a dar igual 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 ay vaya equipo la próxima me queda salto directamente gente y ya está ¿sabes? se dan por culo no me voy a dar igual no me voy a dar igual me cago en la puta me cago en la puta me cago en la puta no me voy a dar igual no me voy a dar igual no me voy a dar igual 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 pero bueno pero bueno en fin no me voy a dar igual